Otro día más que me levanto, son las cuatro y cuarto, ropa por el cuarto, mil medias y cuarto, yo un par de completas también. No, pero vos no serás... Ey, tengo los gráficos a full, veo todo re nice. ¿Qué? 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 No, yo creo que dijo que... no, que tiene... Los ánimos, los ánimos, los ánimos a full. No, 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 no. Sí, dale como un yogur al bebé, claro. Hola, Logan, acá la derecha, mira. Tenemos uno, tenemos uno. No tenemos a nadie. Amigo, no, ¿qué? No tenemos a nadie. Me quiteó, boludo. A mí me hicieron la misma una vez. Me quité la NFC. Bueno, compró a P90. P90, 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 llegando al barrio en la P90. P90, 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 llegando al barrio en la P90. ¿Quién es cita? Leo, yo, 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 yo. ¿Cuál era? Tanchi, lo acaba de hacer. Perdón. ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué? ¿Por qué Tanchi está así? No, 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 apagalo, apagalo. Papá, apagalo, apagalo. No, dale, dale, dale. No, eres un estúpido, ¿eh? Pégale un buen vergaso. No. No. Si quieres negociar adelante, pero en 10 minutos, si no está la policía, nos vamos a retirar, ¿ok? De acuerdo. En 5. Perfecto. Para que te apuré. Si quieres poner radio, lo que sea, negociamos. ¿Le parece la 77.77? Listo, perfecto, ahora entro. Te espero en 5, veníte en 4. No, al revés. Quedé como un putazo. Quedé como... La concha de mi vieja, quedé como un trolo, boludo, le erré. Amigo, ¿es un deporte extremo esto? ¡No! Se cae yo, boludo, hijo. Se siente se cae el chile. Ay, es que no tengo economía. Ay, vamos todos a pistolas en la guerra. ¿Por qué no tengo economía? ¡Aaah! 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 Yo, 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 yo. Me dice Green Brand, me quedé enamorados. Amigo, me hiciste la actuación, me hiciste la actuación perfecta. Estamos en golf. Actualmente en su seguro de la dirección suroeste. Vamos a semocar en el campo golf en unos pocos minutos. ¡Ay, adiós mío! Me asusté mucho, amigo. ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Ay, me he soído de mí! ¡Ay, adiós! No, 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 es que no tenés que ver lo que me pasó a mí. ¡Aaah! Te acabo un botón, es complicado. Música de elevador, por favor. ¿Qué música de elevador, hijo de puta? Música de elevador, literalmente, hermano. Mirar cómo te miro es baneable. ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver, ¿subiste vuelta? ¿Me quieres robar, puto? A ver si pudiste vueltas o no. ¿Me quieres robar? ¿Qué? ¿Me quedas por forar? ¿Qué? ¿La segura? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me cago amigo Eso, intimidamos a una niña, muy bien Acción del día de la orientación es intimidar a una niña de 3 años Un lado de la amonadilla, muchachos están en el techo más alto ¿Tamos techo? ¡No! La puta que lo... ¿Sale zurro? ¿Se bajan? ¿Se bajan? ¡Te mato! ¡Quebradísimo! ¡Quebradísimo! ¡Aguante el lado, H5! ¡Esa! ¿Cuánto quedamos? Yo creo que ya fue, me va a matar Chavo ¡Aaah! ¿Te das cuenta que ni para matar me sirvo? ¿Te das cuenta, puta desgraciada de mierda? ¡Salt! 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 Ve, rega, mano ¡ DAMI LARGA! Vete, 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 vete El tobillo se lesionó Mira como cada una de mis balas te cuentan como navajas Y el primer doble te llega en caja Eh, pelas de A, pala, 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 pala ¡Suscríbete al canal!